Para esta receta súper fácil necesitaremos osso buco, zanahoria, apio, cebolla, cebolla de verdeo y ajo. Pero más allá de la receta, quiero que te animes a cocinar en una olla express. Esta es de MTA. Perdele el miedo a la olla a presión porque te va a encantar y es súper fácil cocinar en ella. Y si la llevo a la olla a la hornalla, le pongo un poquito de aceite, dos dientes de ajo para saborizar el aceite y pongo a dorar la carne. Luego agrego el vino, espero que se evapore un poco el alcohol, apago la llama y agrego todas las verduras. Los condimentos, el caldo, yo la carne ya la tenía salpimentada, pero vamos a rectificar con un poquito más de sal. Llego otra vez la olla al fuego, le pongo la tapa y cuando la válvula empieza a alargar el vapor, ahí bajás la llama. Y a partir de acá, cocinás durante 40 minutos. Pasado ese tiempo, apagás el fuego y esperás 5 minutos. Ahora con el mango de una cuchara de madera, levantás la válvula para que salga todo el vapor. Cuando ya no sale más, recién ahí podés abrir la tapa. Acompañé esta receta con un poco de arroz hervido o puré de papas. La carne se deshace hasta con una cuchara. Animate a la olla a presión, te va a encantar. Creo que todos tenemos que tener una en nuestras casas.